El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retirar su propuesta inicial de que los superdelegados fungieran como secretarios técnicos de las reuniones de gabinetes de seguridad estatales. De acuerdo con mandatarios que participaron en la reunión de esta tarde en Palacio Nacional, se llegó al acuerdo de que quienes lleven el mando en materia de seguridad en dichas reuniones sean los propios gobernadores y un secretario técnico que será designado directamente por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La petición contra la facultad de los superdelegados en materia de seguridad fue impulsada principalmente por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En entrevista, éste aseguró que el presidente López Obrador aceptó la petición sin condiciones. Con información de Reforma, en esta nota.